Con Aculta, a través del Centro de Cultura Digital, te invita a conferencias, talleres, proyecciones, radio, bosque digital, instalaciones interactivas y convocatorias para empresas culturales. Tú, yo, nosotros, todos, somos creadores y consumidores de cultura digital. Ayúdanos a fomentar la creatividad. Del 6 al 10 de agosto, Centro Banamex. Visite el Ecosistema México Digital en la Semana del Emprendedor. El Ecosistema México Digital en la Semana del Emprendedor